Música ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا أدري لو حجيتويا أدري لو حجيتويا كتلني إذ بحني لموتا رحايا عيونا ساكت لا تشوفونا سامو ترمي عيونا Y ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está